Estamos con una fina 3,20m CW la cual ha retornado de un cliente por problemas de comunicación y falla de impresión en este momento vamos a ver si tenemos comunicación con la impresora ahí enciende la máquina nos muestra que es una 3,20m CW y cuando vemos aquí en la computadora porque está conectado con un cable USB podemos observar acá que nos sale que nos reconoce el atus al no reconocer el atus nosotros ingresamos al train abrimos una rejilla y mandamos a imprimir no va a salir este error entonces tenemos un error de comunicación puede ser el cable USB USB externo puede ser el hub que se encuentra adentro o puede ser el cable USB interno que llega acá aquí lo que podemos observar es que este cable USB se encuentra doblado y todavía le han puesto un cintillo de seguridad lo cual esto puede hacer que pierda información y se puede rajar el cable esto se encuentra mal esto no se debería colocar entonces lo que vamos a hacer ahora es si realmente es problema de comunicación ok o es algún problema en la tarjeta para descartar esto lo que vamos a hacer es vamos a apagar la máquina vamos a sacar este cable vamos a colocar un cable más largo y vamos a conectar el extremo el extremo directo a la mailbox puedes conectarlo por atrás por favor Emanuel vamos a sacar el cable interno vamos a conectar el externo y vamos a encender encende por favor la máquina ok al encender la máquina vamos a ir a la computadora y en este preciso momento está reconociendo y aquí podemos ver el lápiz esto significa que si el cable lo conectamos desde la computadora hacia la mainboard se está reconociendo entonces hasta aquí la mainboard se encuentra operativa tiene reconocimiento si nosotros mandamos una queremos mandar una una rejilla tenemos que ponerla en online ok vamos a colocar vamos a mandar una rejilla y ahí podemos observar que hay comunicación con mucho cuidado siempre con el cable para que no se no se atasque ok entonces ya tenemos la prueba que funciona aquí nos dice que la impresión fue completada ok ahora la siguiente prueba que vamos a hacer es descartar cual de las tres piezas se encuentra mal si la mainboard si la si el cable externo o el hub entonces eh Manuel ayúdame por favor coloca por favor ahí el cable blanco ok el cable blanco no 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 lo saques dame dame por acá pásalo por abajo abre aquí por favor vamos apagar la máquina por favor deslígala y ok en este momento vamos a descartar si el cable usb interno se encuentra dañado vamos a desconectar acá lo vamos a conectar aquí una vez que está conectado este cable este cable está directo a la mainboard una vez que prendemos la máquina ok vamos a observar si es que realmente reconoce o no si reconoce es porque el cable usb interno se encuentra dañado y ahí está el atus ok una vez que esté el atus vamos a agarrar y vamos a hacer una pequeña prueba vamos a ponerlo en online vamos a mandar a imprimir y ahí podemos observar que hay comunicación de esta manera hemos descartado que el cable usb interno se encuentra dañado ya que el cable externo que va de la computadora al hub se encuentra ok el hub se encuentra ok y solamente le hemos hecho el cambio del cable usb interno y 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